El sonido de la tabla y el cuchillo picando los ingredientes te invita a saborear una deliciosa barbacoa en el municipio de Huitzilac. Cebollas, chiles y garbanzos son algunos de los ingredientes que hacen la magia dentro del hoyo de tabiques donde se cocina este delicioso manjar. Calentamos los hornos, preparamos los hornos, calienten, ya que estén en un buen término de calentar, ya vemos, tosamos las pencas de maguey y así ya preparamos la carne, echamos la tienda del consomé, ponemos la parrilla y echamos la carne y tapamos. Don Benjamin y la señora Claudia es la tercera generación de barbacolleros, tradición que al pasar de los años se ha ido perdiendo. Todos los sábados y domingos la señora Claudia nos eleita con su deliciosa comida, además de barbacoa, también puede saborear su ya muy famosa moronga, todo esto en el corazón de Huitzilac. Pues desde mis papás prácticamente es lo que nos heredaron mis papás. Amigos, esto está delicioso, se los recomiendo muchísimo. Señora Claudia, ¿dónde la podemos encontrar? Número, ubicación, díganos todo para que los que nos están viendo la vayan a visitar. Aquí en el centro de Huitzilac, frente al palacio, a un costado de la iglesia. ¿Tiene algún número? No, es puesto ambulante, pero ahí como la señora Claudia está en la vayan. Muy bien, ya saben, vengan a Huitzilac, no se lo pueden perder, esto está delicioso. Con imágenes de Manuel Villalobos para BOM Noticias, América Romero.